Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0, comunicando la voz de los pueblos. Mi nombre es Juliet Coronel, represento la Mesa Técnica del Sector Caripiar, kilómetro 25, y estoy dirigente de la constituyente. Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0, comunicando la voz de los pueblos. Mesa Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0, comunicando la voz de los pueblos.